El próximo 1 de febrero en la arena Pepe Cisneros se va a llevar a cabo una función de lucha libre donde se presentarán los mejores luchadores boaxaqueños, así lo dio a conocer el coordinador del evento, Tony Cisneros. En dicha función estará enmarcada de apuestas, lances y adrenalina pura. En la lucha estelar se enfrentarán mano a mano en Yabor contra Rantasma Jr., donde el vencedor se llevará una bolsa de 10 mil pesos. En la lucha semifinal se presentará la novia de todos, Luz Clarita, acompañado del Rey del Aire, Super Águila, contra los Sensual Symbols, Chayenge Jr. y Tony Cisneros. Asimismo se presentarán leyendas boaxaqueñas que darán muestra del arte del pancracio. Por último, el coordinador del evento hizo la invitación para que el público se desita y disfrute del espectáculo de la lucha libre. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.